Estamos en Caicedonia Valle, la centinela del Valle. Es un municipio muy, muy alegre. En las celebraciones que tenemos en el municipio de Caicedonia es muy común el uso de la pólvora. Me parecen muy bonitos los juegos artificiales. Considero que es muy peligroso y es de mucho cuidado. Las emergencias que tienen que ver el mal uso de la pólvora son de las más dolorosas, porque en un alto porcentaje las víctimas son los niños. Me gusta Caicedonia porque somos tolerantes, pero no estamos siendo tolerantes al prender la pólvora, porque estamos respetando nuestro cuerpo a las personas y a los animales. O sea, todos no podemos manipularlo, que hay que manejarlo, pero las personas que saben. O sea, uno por uno divertirse, uno no se tiene que divertir solamente con pólvora, también como con juguetes, juegos. El compromiso y las responsabilidades de todos. El mejor lidero del mundo me dice no a la pólvora. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón.